Descanse en paz, la primera actriz, Rebeca Jones. Creo que la vida es top y todo lo que te pasa es siempre por algo. Si Dios quiere que me vaya, me siento contenta de haber vivido lo que viví. Durante cuatro décadas, Rebeca Jones trabajó sin parar. Su exitosa carrera en teatro y televisión le dejó una fortuna que, según medios locales, ascendía a 12 millones de dólares. Aunque se deduce que el heredero universal vendría siendo su único hijo, lo cierto es que Maximiliano no podrá disfrutar de la herencia de su madre. Los motivos aquí te los contamos. Rebeca Jones partió el día de ayer tras una aguerrida batalla contra el cáncer de ovario. En su larga trayectoria se destacó por sus protagónicos en las telenovelas, como Cuna de Lobos, logrando amasar una millonaria fortuna y una lujosa propiedad ubicada en una zona exclusiva de México llamada Polanco. En los años 80 y 90, Rebeca y Alejandro, tres años mayor que ella, se convirtieron en una de las parejas más sólidas y queridas del espectáculo. En los casi 25 años que compartieron como pareja tuvieron un solo hijo, Maximiliano, pero en su intento por hacer crecer su familia perdieron dos bebés más. Es por eso que Max fue el consentido de la actriz hasta su último aliento. Pero se dice que Max no podría disfrutar de esa herencia, pues según algunos medios de comunicación, el joven de 34 años de edad no es bueno administrando por andar por la vida sin preocupaciones y dependiendo hasta el último momento de sus padres para pagar su apartamento, pues se sabía que el muchacho también atravesó un episodio de sustancias que preocupaba a su mamá hasta el último día que estuvo entre nosotros. Es por eso que se cree que su padre, el también actor Alejandro Camacho, podría hacerse responsable de administrar el dinero que dejó la actriz y que según los medios esos milloncitos le caerían como anillo al dedo, pues tiene problemas de liquidez. El año pasado Maximiliano fue tendencia luego de filtrarse la noticia donde decía que se había ido a vivir la vida loca en la ciudad de Nueva York, derrochando el dinero en fiesta y con sus amigos. Según una publicación, tras el divorcio de sus padres, el hijo de los actores tuvo serios problemas de conducta, que se fueron agudizando cuando se enteró de la enfermedad de su queridísima madre. En ese tiempo, la información fue calificada como falsa por el actor Alejandro. Además, agregó que gracias a su hijo Rebecca Jones, seguía con vida, pues este la apoyó y la motivaba a seguir luchando por su vida. Según Camacho, el hijo de ambos siempre estuvo al lado de su madre, algo que, según el actor, no podría ser una persona que vive enfocada en la diversión. Alejandro y Rebecca trataron de mantener a su hijo alejado de los reflectores, y lo lograron. Sin embargo, eso ha ayudado para que se cuenten algunas historias negativas sobre él. Se sabe que Max estudió música en Nueva York, lugar donde vive y trabaja de DJ. Se pensaba que por tener un único hijo no existirían disputas por el tema de la herencia. Lo cierto es que Alejandro Camacho podría superar sus problemas económicos al declararse albacea de todo lo que dejó su ex esposa. Mientras que a Maximiliano lo declararían incapaz de manejar su propio dinero por el momento. Mientras sale de la depresión que le ha dejado la irreparable pérdida de su madre. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Alejandro Camacho pase a ser el albacea de toda la fortuna que dejó Rebecca Jones, pasando por encima la última voluntad de la actriz? Respóndenos en los comentarios. Ahora que hablamos de Rebecca Jones, en el siguiente video te dejo cuáles fueron sus últimas palabras, un ejemplo de lucha y valentía. Quédate en este video.